¡Los Jal! Disco. Hola, soy Graviel Guamán, de Los Monks. Y yo soy Zabay, y hoy estamos en Zabay, hogar de una de las bielas más ricas. Y también donde se han hecho una de las fiestas y conciertos más arrechos últimamente. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. El canto de la serpiente. Machaca presenta su nuevo material este 25 de octubre en el Teatro Capitol con una lista selecta de invitados interparroquiales. Mateo Kikman, Camila Terán, Felipe Ler, Ray Begui y Bardo José. ¡Caigan al despertar de la bestia! Guaguas de Funk. Este 26 de octubre en la Casa Cultural Arte de Mente habrá un tremendo festival y fiesta de disfraces. Se presentarán el Galaxy Club, el funquete, The Heat y Palvazo Cósmico. Tómate la colada en la casa de la abuela que ahora las guaguas van con funk. Festival Internacional de Poesía de Guayaquil y Liana Espinel Cedeño. Desde el 22 al 26 de octubre, la Perla del Pacífico se inunda de versos, poesías, palabras, letras. Habrán invitados de Estonia, Siria, México, Estados Unidos y muchos países más. Y la entrada es libre. La banda de rock quiteña, Litio, lanzará su nuevo single, Sansara, este 22 de octubre. Estén atentos a todas sus redes. La banda indie del Puyo, Toms, estrenó su EP 12. Dejen que su sonido traspase sus oídos en Spotify. Cube Salazar, Master Brains y Disfraz lanzan un nuevo video musical para desenterrar a Good Times, una reliquia del rap. El tema fue producido en el 2004 y ahora vuelve a la vida con este clip, dirigido por Santiago Sarto. La orquesta del tercer mundo, o sea nosotros, estrena su nuevo videoclip. En él, interpretan un pseudo albazo de Ismael Montes de Oca, una producción de El Mirlo Pardo. Como ya les dijimos, los amigos invisibles caen a Cuenca para convertir sus fiestas en el paradise. Tenemos dos entradas VIP, cortesía de nuestra people del descalzo se cae, esta cosa se cae, se cae. Para participar tienen que mandarnos un story contándonos cuál es su canción favorita de los amigos y por qué. O mandarnos un lip-sync de la canción. Etiqueta Radio Cocoa y el festival El Descanso. Pilas que los videos tienen puntos extras para el sorteo. ¡Qué bacán! Un montón de artistas ecuatorianos se van a Brasil a representar a nuestro país en el mercado de industrias creativas y culturales de América del Sur. Esto hay que compartir. El portal feminista peruano María Landó sacó un plenis transversal de Girl Power ecuatoriano. En paralelo al que nosotros hicimos con Paola Navarrete. Vayan a darle a más. Radio Cocoa inaugura un ciclo de documentales sobre música con la proyección de Uca Mau. ¿Y qué? El 24 de octubre. Caigan. Es gratis. Otra vez. Todo es gratis. ¿Aquí qué pasa? El Ecuador Comic Party será este 26, 27 y 28 de octubre. Hay invitados especiales y tenemos sorpresas preparadas para ustedes. No se olviden de ver los viernes nuestro Instagram Story para que cachen los eventos de la semana. Caramelitos.